El comentario del día. Juan José Ojeda Portilla presenta Los mejores de todos los tiempos ¿Quiénes son los mejores deportistas de la historia? Esta pregunta ha generado un gran debate alrededor del mundo, ya que en la mayoría de los deportes existen dos o hasta tres personajes que se podrían considerar los mejores. Dado que es un tema totalmente subjetivo el poder decir quién ha sido el mayor exponente de la historia respecto de un deporte, a mi parecer, lo más coherente sería analizar las estadísticas de cada jugador y la época en la que demostraron su mejor nivel. Comencemos por el básquetbol y sus dos mayores exponentes, Michael Jordan y Lebron James. Si bien es cierto, no son los mayores ganadores de anillos de campeonato. Por las simples estadísticas personales a lo largo de su trayectoria, están en lo más alto. Por un lado, el nacido de Nueva York en 1963, Michael Jordan, tiene seis campeonatos en la NBA y seis premios de MVP de las finales, mientras que Lebron James tiene cuatro anillos de campeonato. Para lograr hacer una comparación más justa desde el punto de vista estadístico, nos quedaremos con los números con los que Jordan cerró su carrera, y los compararemos con los primeros 1072 partidos de Lebron. Como podemos ver, los números son muy parejos para ambos, y es por eso que los consideramos como los dos mejores de la historia. Claro está que su presencia en la duela fue y es dominante. En mi opinión, Michael Jordan tiene el galardón al mejor jugador de la historia, por su estilo de juego, su determinación por siempre querer ganar, y demostrar que aún tomándose un descanso en su carrera, pudo regresar al más alto nivel y conquistar tres títulos adicionales para los Chicago Bulls. En segundo lugar, podemos analizar el fútbol americano. Claramente, si nos fijamos en las estadísticas, Tom Brady es y será por mucho tiempo lo mejor que se haya visto en la NFL. Esta afirmación está sostenida por sus 10 apariciones en el juego más importante de la temporada, y sus siete anillos de campeonato de la NFL. Es importante recalcar los inicios de su carrera para darnos cuenta cómo se fue superando. En sus inicios, después de que Brady fuera elegido en el lugar 199 del draft por Bill Belichick y de ser el cuarto quarterback de los Patriotas de Nueva Inglaterra, la paciencia fue su mejor aliado, ya que un año después, gracias a su buen desempeño y a la lesión del quarterback titular Drew Bledsoe, tuvo la oportunidad de ser titular y llevar a Nueva Inglaterra a ganar el Super Bowl. Desde mi punto de vista, al ser un deporte muy poco practicado alrededor del mundo y donde los más altos niveles se encuentran únicamente en Estados Unidos, es más fácil decidirse respecto de un jugador como el mejor de la historia. Pero es claro que la competencia del fútbol americano está muy limitada a la NFL y difícilmente en algún momento podemos ver una competencia a nivel mundial para poder hacer mejores comparaciones. Otro deporte a debatir sobre sus más grandes jugadores es el tenis. Hoy en día, el Big Three, compuesto por Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, ha puesto el nivel del tenis en lo más alto y es probablemente una de las mejores épocas en cuanto a competencia de este reporte. Respecto de las estadísticas, podemos observar lo siguiente. Roger Federer tiene en su palmarés 54 títulos en total, de los cuales 20 de ellos son de Grand Slam. Rafael Nadal tiene un total de 55 títulos, de los cuales, al igual que Roger, tiene 20 campeonatos de Grand Slam. Y por último, Novak, que tiene 59 títulos, de los cuales ha ganado 18 de Grand Slam. ¿Quién acabará siendo el máximo ganador? Es una pregunta difícil por la diferencia de edad que existe entre los tenistas. Pero de lo que estamos seguros es que hemos visto una de las mejores peleas por el primer lugar del ranking ATP en los últimos años. Es difícil tomar una decisión sobre estos tres ganadores tenistas, pero en mi opinión, la facilidad del talento natural con el que Roger Federer se ha mantenido en los niveles más altos del tenis mundial es razón suficiente para considerarlo el mejor de todos los tiempos. Es impresionante ver cómo a sus 38 años mantiene una gran calidad en el juego y sigue dando batalla a los jugadores muy jóvenes. Finalmente, el gran debate se encuentra en el terreno de fútbol. ¿Quién o quiénes son o han sido los mejores de la historia? Desde mi punto de vista, el debate tiene muchas vertientes y formas de abordarlo. Desde estadísticas personales, campeonatos ganados, goles anotados, en fin, un sinúmeno de argumentos a favor de unos o de otros. Por lo que debido a la dificultad de elegir a solo un jugador dentro del deporte más popular del mundo, les presento la lista de los cinco principales jugadores que a mi parecer merecen ser mencionados. Diego Armando Maradona, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé y Zinedine Zidane. Como lo mencioné en el inicio de esta columna, estos temas son muy subjetivos que abren un gran debate, pero las estadísticas son una gran herramienta que pueden servir de sustento para debates de esta magnitud. Sabemos que hay deportes en donde los números no bastan, en donde la actitud del deportista tanto dentro como fuera del mundo del deporte importan, y justamente esto daría pie a otro gran debate respecto a los deportistas más completos en todos los ámbitos de su carrera. Finalmente, lo que intento transmitir es basado en estadísticas y puntos de vista muy personales. Juan José Ojeda Portilla presentó Los mejores de todos los tiempos Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y plataformas que encontrarás en el sitio flow.page diagonal comentario del día. Cada semana nuevas columnas de opinión y programas de análisis en vivo. Los mejores de todos los tiempos